A las 20 con 34 minutos y más con intensa lluvia en Venezuela en Puerto de la Cruz Arrancó el partido que cerrará esta sexta fecha de las clasificatorias Lo debería Marcelo Bielsa de apretar, de presionar, de jugar en campo contrario Cuando se tiene la posición de la blota y ser muy directo como es una tónica en su fútbol Cuidado, viene Giancarlo, este es peligroso Maldonado ¡Oh! En la primera del partido va a vete el putín Giancarlo El hombre del Atlante, en el chombre de O'Higgins, metió Cuco, metió presión en el amanecer del partido Insistencia de Cerecida por este otro sector, marca de Chacón Conberto Suazo Media vuelta de Morales Le va a entrar Carbón, Anepegó Enemado Arango, el hombre del Mallorca, media vuelta de Arango Barón por fuera para el número 10 que es Vargas Se viene Vargas, por dentro Giancarlo Maldonado, bicicleta de Vargas, le va a pegar Vargas Estirada fenomenal de Bravo y será córner para Venezuela, el primero desde la izquierda para Naviro Tinto Claro, tiene un problema la propuesta chilena Viene Humberto, quedó pasado Morales Salida venezolana Desde el fondo el que gana es Bielma Ahí está Leonel Bielma, tocó para el portero, le da mal Le queda Sánchez, y si le pega Sánchez Sánchez le pegó ¡Palo! Y se acaba de salvar con los pantalones en la mano Rene Vega, yo estaba parado ya En 18 con 30 del primer tiempo Bien pudo ser la apertura de la cuenta Lo tuvo el niño, maravilla Este es el eterno Miguel Mea Vitali Conay Hernández, 21 minutos de este primer tiempo Ojo con este, Giancarlo, acá está Maldonado Abrió la pelota Maldonado, Fuentes, qué peligroso le quedó a Rondón ¡Qué peligroso lo de Chupallita! Le dio con la de Vimbre, claro Y le quedó a Rondón y estuvo notable, bravo Gonzalo Jara Morales Manón por fuera, viene Chile Bonita jugada de Zurda Le dio el pitbull Atrapó Vinga 25 minutos del primer tiempo Estrada Rene Vega arriba El Chupete, goleador Media vuelta de Mosellurro, otra varón Fue bonita opción Muy fuerte el balón No sé si se abrió la barrera Lo que permite que pase justamente el balón Pero estuvo muy atento el portero Sabiendo que iba a agarrar mucha aceleración la pelota Después de picar en el pasto Siempre Alexi, se frenó Alexi Sánchez Brindó para Humberto Por dentro Morales Siempre Suazo, se echa atrás La media vuelta de Estrada Carmona, vuelve todo Venezuela Todo Venezuela prácticamente Excepto, diría yo, los dos No, solo a Morales porque está Rondón ahí metido también Todos atrás Paso Mosellurro Era bonito lo de Mosellurro, pero la zurda La zurda fue muy conocida Pero me gusta, se matice en el gol Ganó el título Gary Medel Viene Chile con Morales Amierto Mosellurro Vamos ya en la última línea Y va a encimar Gerson Con la pelota por fuera Viene Alexi Sánchez Espera Humberto en el área Humberto Suazo Está para Suazo El centro de Suazo Cuando esperaba Medel por fuera Borita jugaba a Chilera La inventó Arexis Y casi la termina en gol El esperado goleador El tercero del segundo tiempo del partido Rández Arango Juanaya Hernández Siempre Rández Se viene por dentro Fuego resistencia de Fuentes Le va a entrar Arango Le pegó Desviado Clasificadores rumbo a Sudáfrica 2010 A través del canal del fútbol del centro Un despeje Le va a quedar a Jan Cabezazo Fútbol de la pelota Estimado Lo sacamos de la línea Cuando el portero estaba batido Cuando Jenny Vega levantaba los brazos Como diciendo No me sparen Estoy rendido El tibio cabezazo de Jan Casi se mete Y casi se lebramos En 8 con 3 Ahí está el cambio Don Cabo Se viene el chico mal ¿Qué? ¿Se enojó biense con algo? Se equivocó el número del cambio Eso lo dejó Lo que reglajo Casi No, no Bueno Espera Está Rojas Ahí está Rey Y está Giancarlo Vamos a ver Quién le va a pegar Jugado de laboratorio Un rebote Gol Gol venezolano Giancarlo Maldonado Anotó en 13 Fue el minuto de la suerte Para el Amino Tinto Que está ganando a Chile Por 1-0 Jugado de laboratorio La movieron para Maldonado Y es el 1-0 Y la fiesta es total En Puerto Ordaz Anotó Giancarlo Anotó Maldonado Por el minuto de la suerte Un disparo fuerte Se desvía en algún jugador chileno Eso No me Entra en ninguna duda Algo injusto el resultado Me parece que había sido Mejor Venezuela Pero Tampoco con llegadas muy claras Y lo que siempre hemos dicho En reiteradas oportunidades El tema de Las pelotas detenidas Se desarma absolutamente La barrera chilena De forma innecesaria Lo que después termina En un rebote De uno de los jugadores Justamente Me parece que es Estrada Desviando y descolocando Absolutamente a Bravo Son esos Pequeños detalles Grandes detalles También está Humberto Tiro libre Ahí está el Turco Garzali Una de las buenas figuras De la apertura Le va a entrar Estrada Le pegó Se le soltó el portero Fuente Ella pasa Ya Venezuela Cuando ingresa Sánchez Está ya hay penal Hay penal Claro Evidente Lítido Sí señor Penal de Miguel Mea Vitali A Sánchez Se lo decía La zurda de Estrada Estrada Esaño pasó de todo Y yo no tengo duda Me pareció Flau Clara Evidente Lítida De infracción De Miguel Vea Vitali Ante el quebro De Sánchez Ya en final Suazo Suazo y el empate Humberto Un poco de acción Pitbull Pitbull A ver si dejan suelto A ver si dejan suelto a este Pitbull Veía Y se salvó Venezuela Opción Bonita Otra vez Para Chile Don Dante Entonces estamos A través del CDF González Entró prendido Marc González Última línea Faul Y ahí en el límite En el límite Me parece que fue fuera La cobra de Uruguayo Y será tiro libre Para Chile Opción Como no Otra vez Para la estrella solitaria Que van a buscar algo Más que lo importante 26 con 30 Del segundo tiempo Del partido Vendrá el centro De Estrada Hay dos en la barrera Y uno no más En el centro Gol chilero Gol chileno Gol chileno Gol chileno Gol chileno Gol 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 chileno Asuma como un fantasma En el área Gonzalo Jara Cuando todos los venezolanos Se quedaron atorrillados Que manera de recuperarse Chile Tocó Caló hondo El 0 a 1 Lo empató Gonzalo Jara Es el empate chileno En Venezuela Si señor Es el 2 a 1 Digo En 27 con 30 Del segundo tiempo Adelantó las líneas El moreno El polifuncional Lo pasó mal Este año No fue un titular Indiscutido En Colo Colo Que importa Todo aquello Se ahorra en este partido El eliminatorio Lo deja el sueldo Y de zurda Con el 2 a 1 Para Chile 28 del segundo tiempo Vilma La espera Rojas Se exhibe Rincón Pelota profunda Cuidado Viene Giancarlo Maldonado El centro Colegura De cómo ser Fue un titular Que error De Ismael Fuentes Y lo aprovechará Para el empate Venezolano Error Garrafal De Ismael Fuentes A 10 del final Llega el empate Vino Tinto Anotó Su capitán Arango Tira de las pocas Jugadas colectivas De sentido futbolístico Que ha realizado Venezuela Que fue a ras de piso Que se trataron de encontrar Lo de Maldonado El que no remata Directamente el arco Tira un centro Y después Fuentes la deja pasar Sin que él no hay Nada de sus espaldas Pero aparece Arango Con mucha tranquilidad Logra El borde interno Con un disparo De mucha seguridad Lograr el empate Para Venezuela Aquí lamentable Era indudable Que Venezuela Iba a subir Su rendimiento ofensivo Pero De esta manera Nos duele Por decirlo De alguna forma Cerrando Ismael Fuentes No quiere rechazar Lo más fuerte que hay Con el pobre El segundo gol De los venezolanos Rojas Rojas El centro Rebotó El jornal Hernández Me parece Lleros Un chascón Levantó por sobre La Lleros Tras la portería De Bravo Que repondrá Para Chile Y el fondo Y el fondo Será lateral Será para el equipo Venezolano Vanón a la área Uy Que peligroso Lo más fuerte Más de lado De frente Otra noche Gallita Por Dios Si no parece Que le falta Comunicación La pelota Tan larga Es peligroso Levantará Rojas El centro Llovido Centro Segundo Palo Cuidado Pide penal Rojas Pero estamos de frente El hábito del encuentro Silveira Cuando lo salvamos Estuvo el octavo Bravo Lo mandaba al tiro Mira todo lo que genera El error De Ismael Fuentes Otra decisión Que fue muy prejuiciosa Viene Alexis Acá está Alexis Sánchez Se enganchó por dentro Levantó la vista Pelota por fuera Para el chico Mar Acá anda Mar González Me está de potencia No más Mar Viene Estrada Le pegó portería Estrada ¡Oh! El que no se ha logrado Conectar Es Gasal 2 a 2 Rojas 34 con 30 Le pegó ¡Muy bravo! ¡Piuro tabla! ¡Muy bravo! ¡Muy bravo! ¡Muy bravo! ¡Muy bravo! ¡Muy bravo que viene Chile! ¡Muy bravo! Le va a entrar Sánchez Peguerello ¡E lo grito para todo el país! ¡Me pegó Sánchez! Un rebote y se da a cero de esquina Gazzane metió largo Está como duranteando Gazzane Sí, no, no Esa es su reemplazo natural fue De todo demorado Pero Gazzane mueve Sánchez Suazo le va a pegar ¡Gooooooooool! ¡Gooooool! ¡Gooooool! ¡Chileno! No sé cuánto Ten arrados, pelados, goleadores Cuando el partido expiraba Cuando ya no quedaba nada Cuando decíamos que cuatro puntos No eran buenos de seis Ahí piensas donde regularmente Nadie lo hace De media vuelta para que lo griten en Arita Para que lo celebren en Santiago Para que lo brinden en el sur Para que lo celebre mi viejo Que ya no estaba Para que lo celebre en todo Chile Chupete incansable Chupete inclatable Chupete goleador Es el 3 a 2 de Chile Anotó el de ayer Anotó el de siempre Anotó el de raza Anotó el de estirpe Anotó uno que estalló tarde Pero cómo estalló Anotó Humberto Simplemente el chupete goleador Simplemente El hombre venido del planeta Gol Grande chupete Gol es importante Como nos relata Nuestro gran amigo Y grande el ataque Como es Claudio Y termina el partido En un momento que sentimos Que se nos escataba Y una sensación amarga Se quedó